Yo, sin que sirva de precedente, tengo que comenzar esta intervención diciendo que estoy de acuerdo con don Felipe González. Ya hemos empezado. Vamos a ver. Es verdad... Es verdad que en España, a pesar de que proliferan fuerzas políticas por doquier, no ha habido ninguna elección, salvo en algunas comunidades autónomas, pero me refiero a municipales o generales o europeas, donde el primero y el segundo no fueran el Partido Socialista. En una ocasión ganó uno, en otra ganó otra. Es verdad también lo que ha dicho Felipe González, que aquí surgen partidos y de repente han desaparecido. ¿Dónde está, sin ánimo de molestar a nadie, pero UPyD? ¿Alguien sabe dónde está UPyD? ¿Tú sabes lo que es UPyD? Vieron unos cuantos aquí diputados. Bueno, después de UPyD vinieron Ciudadanos. Ese ya te suena. ¿Dónde está Ciudadanos? Sin ánimo, ya digo. Y Podemos. Y pronto vendrán otros, pero no voy a entrar en detalles para no hacerme más enemigos de los razonables. Han caído efectivamente como cohetes a plomo. Así han caído. Entonces, yo creo que el bipartidismo tan vituperado y responsablemente por tanta gente, pues ha hecho mucho bien a este país desde que se aprobó la Constitución en el año 1978. En 1978 la Constitución, por consenso del bipartidismo. Las grandes decisiones. La entrada en la Unión Europea en 1986, por consenso. El euro, por consenso. Los estatutos de autonomía, por consenso. Hubo un lapsus allí, un lío en Andalucía. Y luego ya hubo otro lío mucho peor que fue el de Cataluña. La política exterior y de defensa, por lo general, era por consenso. Bueno, y este consenso, la verdad, yo creo que hizo mucho bien a España.